Yo pienso que simplemente no se dieron las cosas. Yo creo que al no tener audiencia los nuevos proyectos que se pusieron, de pronto ya se resiente que puedan poner dinero para nuevos proyectos. ¿Se regresaría a Telefutura? Bueno, le tengo un cariño enorme a Telefutura, porque nosotros de alguna manera creamos esa cadena en lo que respecta a la producción interna, ¿no? Entonces, le tengo un cariño enorme. No sé las vueltas de la vida, no sé lo que pueda pasar el día de mañana. ¿Te cruzaste con don Francisco en esta etapa? Sí, sí, la verdad es que don Francisco te tengo que decir... ¿Algún consejo que te dio igual? Más que consejo, me atrevería a decir que don Francisco ha sido la persona que más apoyo directo me ha dado, que más preocupado ha estado, por decirlo de alguna forma. Eternamente agradecido por eso. Siempre he tenido muy buena relación con él. ¿Tu vida privada cómo está? ¿Tu matrimonio? Es un matrimonio bien sólido, pero supongo que también pasa por momentos de crisis, supongo. ¿Vamos a cumplir con la Paula 13 años? ¿13 años o 14? 14 años. 14 años vamos a cumplir. ¿Tu carrera ayudó a tu matrimonio o tu carrera a veces paga un precio? Es que mi matrimonio, mi familia siempre ha sido completamente aparte de mi carrera. Nunca, muy pocas veces se han topado. De hecho, tú me alegabas mucho que yo iba solo a los eventos. Y yo no iba solo porque yo quisiera dejar a mi señora en la casa, sino que simplemente mi señora era completamente al margen de nuestro mundo del espectáculo. Y me parece que es una receta que funciona bien. ¿Tuviste problemas de las cosas que se dicen? No, Felipe está con una bailarina del escándalo. ¿Los rumores afectan a tu mamá? Nunca estuve con una bailarina. No, ya sé, pero digo... Estuve con las dos. Pero por eso, ¿cuál tuviste...? No, pero digamos, ¿los rumores pudieron generar un tambaleo alguna vez en tu matrimonio? Lo que pasa es que, mira, los rumores generan tambaleo cuando van apoyados de prueba. ¿Pero cuando no hay prueba? Pero cuando no hay prueba, el rumor muere en un rumor. Decían que yo andaba con las bailarinas. Que estaban muy guapas, por lo demás. A mí me lo decían. Ojalá me hubieran dado bola, porque la verdad que no me... A mí, Sonia sabe, a mí en escándalo, mis productoras, ninguna me vio nunca como un sex symbol. Se reían de mí. O sea, era una situación... Incluso creaban segmentos solo para burlarse de mí. Para burlarse de ti. O sea, hacían... Mira, y ella se ríe porque sabe que es cierto. Hacían segmentos de baile. Y yo sé que los creaban. Para que tú no bailas bien. Tengo un problema con el tema del ritmo. Me hacían el segmento. Entonces todos se mataban de la risa. Todas las fiestas de Navidad se hicieron por años en mi casa. Todas las bailarinas iban a mi casa. Íntimas de mis hijas. Mi señora ahí dando vuelta. O sea, una relación tremendamente cercana con todos. Muy de familia. Estábamos todos los días. Entonces, tendría que haber sido muy caradura para andar con la bailarina. Y me ha decido llevarla a mi casa a la fiesta de Navidad. Algunos lo hacen, pero tú no. No, la verdad es que no. Ninguna de las dos me dio mucha bola nunca. ¿Seguís con el vino? Sí. De hecho, acá lo venden. En Crazy About You. Está por ahí. Muy bien. Pero nunca me lo manden. Cuatro años pidieron que en la radio que me manden su vino. ¿Cómo me ha decido que le quiera mandar el vino? Si todos los días tu programa... No sabía de hablar payasadas y mentiras de mí. No, no. Felipe, da gracia que te nombraba. O sea, yo nombro a la gente que es importante. Si no, no te nombro. Pero me mentiste. Mentiste todo el tiempo. Pero no me mandaste el vino, Felipe. Dijiste que yo era gay. No, no, no dije que eras gay. Sí, dijiste que yo contrataba a mi señora para parecer heterosexual. No, yo dije eso. Una modelo contratada. No me acuerdo lo que dije. Dijiste y me trataste unos romances después con alguien, con las bailarinas. Yo creo que ese de eso que salió en la portada de Revista Mira, eso lo inventaste tú. Eso fue de lo último. De toda la gente que entrevistaste en tus 10 años, algún artista que dijeras me desilusionó. Sí te pasa mucho que artistas que de pronto no han logrado nada se creen una estrella. Unos terribles. Una estrella, cuatro asistentes. Y de pronto te pasa lo contrario, que artistas muy grandes son tremendamente sencillos. ¿Con quién te pasas? Bueno, con Emilio, Estefan, la misma Celia Cruz, Don Vicente Fernández, sin duda que es muy sencillo. Y ya de los más jóvenes, Enrique Iglesias, muy buena onda. Un tipo muy liviano y siendo un artista muy, muy grande. ¿Cómo sentís a Char y cómo, o qué le desearías a Char y qué? No sé. ¿Qué le desearía a Char y? A Char y le deseo lo mejor, como siempre. Se merece lo mejor. ¿Qué aprendiste de ella en 10 años? Aprendí muchas cosas. A Char y tenía la habilidad de transformar cualquier día en un día perfecto. Entonces, en un día de mucha energía. Eso yo te diría que la pasión por el trabajo. Y compatibilizarlo también con la familia. Y de Marisa también. También yo creo que Marisa es increíble cómo mejoró, cómo evolucionó con los años. Yo la criticaba al principio porque era terrible. Pero el mérito enorme es que cómo se transformó en la tremenda conductora que es hoy. ¿Cuánto el sexo es en tu vida? El sexo, tengo dos imágenes tuyas. Una que sos recalentón y otra que el sexo lo haces cuando hay que hacerlo y sos un hombre muy correcto. Mira, la verdad es que el sexo forma parte de mi vida privada y por respeto a mi señora, que es el 50% del sexo, me parece que no me parece prudente empezar a hablar ni de intensidad, ni de posiciones, ni de nada. Ni de porcentaje. Ni de porcentaje. Solo te puedo decir que, bueno, en ese sentido no han habido quejas, gracias a Dios. Bueno. Solo te puedo decir que... Tenés grande muchas cosas. Bueno, Talía creó un mito, no me corresponde a mí corroborarlo con respecto a eso, si te fijas. Pero solo te puedo decir que hasta ahora no han habido quejas y estamos muy contentos. Felipe, gracias por esta entrevista. Salute. Buena suerte en LA. Gracias a ti, suerte con paparazzi. Señoras y señores, esto es un día glam con Felipe Viel. Aquí lo tuvimos, aquí contó todo, en este lugar espectacular glam. Crazy about you. Sí. Con mi equipo de producción. Dale, te invito el vino. Vamos a tomar un minuto. Felipe Viel. Mira, pero que tú hiciste con todas esas botellas de vino. Felipe, lo venden ahí, el vino Felipe Viel. Hasta el agua de la pecera se tomaron. De verdad que no es por nada, pero Felipe, gracias a Dios, es un personaje bastante agradecido con el público, ¿no? Y brindó y abrió y fue honesto. Y habló también de Marisa, de Chari, de muchas cosas y realmente se reveló qué había pasado con el escándalo de Viel. Me ha impresionado que a ti te haya contado tantas cosas cuando hubieras tanto conflicto, ¿no? Bueno, pero es un hombre de perdón, de amor. Aquí no se viene a buscar amigos, aquí hay que trabajar hasta con el enemigo. Mirá, yo trabajo con quien sea. No, pero no, la verdad que... Yo pienso que era mi amigo, güey. No, Rieta, nosotros nos llevamos bien, por favor. Sí, sí, estoy bueno.